El gobierno de Estados Unidos tiene doble moral y discurso en el combate del narcotráfico y crimen organizado, reclamó el diputado nacionalista Francisco Rivera. Sentimos que hay una doble moral por parte de los países que producen y los que consumen. Y por aquí es donde entra todo lo que llega a Estados Unidos. Nosotros estamos prácticamente, sentimos que estamos solos. Rivera sostiene que ninguna presión le torcerá el brazo al presidente Juan Orlando Hernández sobre la ley de exclusión aérea que permitirá el derribo de narcoavionetas, por lo cual se debe respetar la soberanía de cada país. Una vez que se convierta en el de la república, aquí nomás le queda que explicarlo. Somos un país soberano y aquí es donde debemos de demostrar la soberanía como Estado. Yo no creo que Juan Orlando Hernández, nuestro querido presidente, se deje doblar el brazo, porque es una decisión soberana de Honduras, que es solo a nosotros que nos cuesta, Andan agentes encubiertos, según nos informan, también en estas mismas avionetas. Y tienen temor de que puede caer alguno de sus agentes, ¿verdad? Coquimajes de Roberto Cover, Elio Zelaya, Abriendo Brecha.